El Evangelio y la aceptación O el mensaje del Evangelio En los próximos minutos van a compartir con ustedes una síntesis del mensaje completo del Evangelio Entendiendo como lo aprendemos aquí, que el Evangelio es Cristo Jesús Si después de hoy alguien le pregunta a usted qué es el Evangelio Y en lo que usted responde, no aparece Cristo, ese no es el Evangelio Romanos, capítulo 1 dice claramente que el Evangelio trata acerca de Cristo Usted puede ser esta pasión El Evangelio es una buena noticia de salvación Si no dice Cristo, su Evangelio está incompleto Porque es buena noticia de salvación a través de Cristo El Evangelio también habla acerca de la recreación Porque el Evangelio es volver a la imagen original Pero si no digo que es a través de Cristo, no es Evangelio Es volver a la imagen original a través de Cristo El Evangelio es el perdón de los pecados Pero que es a través de Cristo, no es a través de Cristo Si no está Cristo, no es con qué Amén El Evangelio es que tú tienes respuesta garantizada a tu oración Amén Amén ¿Cierto? Es una de las siete decisiones Pero ¿por qué tienes respuesta a tu oración? Por medio de Cristo Por medio de Cristo Si no es a través de Cristo, no es Evangelio Si no vamos a caer en religiosidad Amén Así que yo quiero compartir con ustedes este mensaje Que resumen la enseñanza que hemos recibido hasta el momento de hoy Lo primero que aprendimos en día de hoy Fue acerca, en este tema, fue acerca del diseño original Amén ¿Recuerda que tomamos el tema del diseño original? Muy bien Muy bien Voy a poner acá Y aquí hay un cuadrito pequeño que va a formar El diseño original Aprendimos en el diseño original Que Dios nos creó para ser felices conmigo Quiero que lo repita conmigo Dios Dios Creó al hombre Creó al hombre Para ser Para ser Feliz Feliz Con Con Dios Dígalo conmigo Dios Dios Creó al hombre Para ser feliz con Dios Dígalo otra vez Dios Dios Creó al hombre Para ser feliz con Dios Esta frase Llevaba 40 años De hecho me casé con mi esposa Es una sierva de Dios Nuestra tarjeta de matrimonio decía Dos corazones ¿Qué? Dos siervos Dos ministros Unidos en un mismo corazón Para servir a su Señor Uy qué lindo Imagínense Tremenda Tremenda Hermosísima frase Pero significa que la prioridad de mi vida era el servicio a Dios Y parece romántico, parece maravilloso, pero es un error creativo Porque antes que yo soy un siervo Soy un hijo Y como hijo El propósito de mi padre Es que yo fuera Feliz Amén Para poder ser felices con Dios Nos fueron dadas Tres cosas En el diseño original A ver quién se las ha aprendido ¿Quién los fue dado? Número uno ¿Alguien lo dijo por ahí? ¿No fue a su? Su imagen Su imagen Diga porque no imagen No fue a su imagen No fue a su imagen No fue a su imagen Porque no podíamos relacionarnos con Dios Si no éramos como Dios es Amén Cuando Dios creó los peces le habló a qué? Al árbol Cuando creó los árboles le habló Hay una relación de vida Pero cuando Dios creó al hombre Se habló Se habló a sí mismo Amén Es fuente de vida Es naturaleza El pez con el árbol El árbol con la tierra Pero el ser humano con Dios Al iniciamiento fue a su imagen Este es el primer asunto Esto es lo primero que debe ser restaurado en la iglesia La iglesia no conoce su diseño original Amén De hecho lo original es el pecado original Pero el pecado no es original porque aparece en Génesis 3 Amén Y en Génesis 1 Aparece un hombre santo conforme a la imagen de Dios Amén El Señor le dio al ser humano su imagen Le dio también su Bendición Le dio su bendición Le dio su qué? Su bendición Le dio al ser humano su bendición Ahí está, es una bendición completa Esta bendición me gusta mucho llamarla La bendición del todo Le dijo fructificar Multiplicados Llenar la tierra Y sojuzgar Reinar sobre él Amén Esta es una bendición completa El fructificar El fruto es señal de madurez Así que todos venimos inmaduros Pero la bendición es que vamos a madurar Amén La segunda bendición es la bendición de la familia Vamos a multiplicarnos La tercera es la bendición de llenar De la productividad Vamos a prosperar En cuanto dicen amén Amén Don de Dios para llenar la tierra Y la bendición de sojuzgar De traer el reino de los cielos A la tierra La bendición ahora si del ministerio Una bendición completa La bendición del todo Ya lo digo todo Ya te está dado todo ¿Cuántos tienen una bendición completa del Señor? Amén ¿Cuántos son bendecidos? Amén ¿Cuántos están bendecidos por Dios? Amén ¿Ahora qué le hace falta? Amén El Pino esta mente dice No, no hace falta tanto No, si usted tiene A Dios Si usted está con Dios ¿No le hace falta? Nada ¿No le hace falta nada? Dios ¿No le hace falta? ¿Qué le hace falta a nadie? Nada Nada Era como lo tenían todo Así es la bendición Cuando tenemos a Dios lo tenemos Todo Y el Señor me dio Su pacto Amén Ahora el pacto es algo hermosísimo Porque el pacto es la palabra ¿Qué es el pacto? La palabra ¿Y la palabra quién es? Cristo ¿Y Cristo es? Así que el pacto que Dios les da En Génesis capítulo 12 ¿Cierto? Cristo le está diciendo al ser humano Tienes todo pero no peques De todos los árboles puedes comer Pero el que está en el centro No comerás Le dio un pacto La razón por la que le da el pacto Es porque hasta ahora Él está a la imagen de Dios Y en la bendición de Dios Pero para permanecer En esa imagen En esa bendición Debe ser su decisión Tiene que darle un pacto Si no le da la oportunidad de decidir No sería como Dios es Realmente es un pacto de amor Porque Dios le da todo Pero quiere que escoja amarlo Por su propia voluntad Es decir, el pacto es la oportunidad De amar a Dios ¿Ya con el pacto? Es la oportunidad De amar a Dios De amar a Dios No podía ser obligado Tenía que ser voluntario Amén Le da la oportunidad De amar a Dios De permanecer en Dios Alabanse Amén Estas tres cosas tienen un propósito ¿Cuál es el propósito? Ya ustedes lo dijeron El pastor también lo comportó Estas tres cosas tienen un propósito Que es permanecer en Comunión Comunión con Dios Y esa comunión ¿Es lo que nos garantiza estar? Feliz con Dios ¿Feliz con Dios? ¿Cuántos dicen amén? Amén El que permanece en Dios puede vivir feliz con Él Amén ¿Cuántos han perdido ya esa parte del mensaje? Amén 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 Solo quiero tocar ese aspecto Porque el pastor Compartió ahora hablando de la familia Dice ¿Qué hacemos? ¿Qué hago con mi esposa? ¿Cómo lleva el lugar Génesis capítulo uno? ¿Énes qué? ¿Énes qué? ¿Énes qué? Después de Génesis capítulo 3 la palabra de San Gabriel Contiene La mujer intentaría gobernar al hombre pero el hombre gobernaría sobre él Machismo y Feminismo pero ¿en quién es eso? Dios los creó a juntos y a juntos los bendijo igual que es en esencia juntos de espíritu delante de Dios amén es algo realmente maravilloso cuando tenemos el discípulo original, sin embargo el 12 que aprendimos el día de hoy lo que aprendimos en este tiempo y fue el problema fundamental ¿el qué? problema fundamental y entonces aprendimos que así estaban las cosas en el edén pero vino, número uno ¿quién vino? vean conmigo, el diablo ¿quién vino? el diablo el diablo se levanta se presenta, diablo significa enemigo su nombre es satanás y el diablo se presenta como el enemigo es el enemigo, es el adversario el enemigo del plan de Dios el enemigo del diseño original así que él vino a dañar la fiesta en esto tenemos un entendimiento equivocado en ocasiones es que ponemos al diablo en el mismo nivel de Dios y no está en el mismo nivel de Dios Dios, santo Padre, santo Hijo, santo Espíritu es todopoderoso ¿cuánto decían amén? es el creador del cielo de la tierra es el eterno, amén y satanás es parte de su creación no es igual de hecho satanás por más que quisiera no podía dañar ni dañar la imagen ni dañar la bendición ni dañar el pacto no podía hacerlo no tenía esa autoridad ¿sabe usted que el diablo no podía maldecir a Daniel? ¿el diablo no podía maldecir a Daniel? ¿el diablo no podía maldecir a Daniel? no no tenía esa autoridad ¿qué hizo el diablo? lo mismo que hace hasta ahora los engañó para que ellos pecaran y pecado fuera Dios quien los matiera igual que hace hasta ahora el diablo trajo el pecado la segunda raíz es el pecado ¿qué es el pecado? transgresión de la ley o transgresión del pacto ¿qué es el pecado? transgresión del pacto amén ¿cuál fue el pecado de Daniel? bien su pecado parece ser desobediencia su pecado principal es el mismo pecado falta de fe su pecado fue que deudaron de la voz porque el pacto es la palabra el pacto es la palabra digamos porque el pacto es la palabra la palabra es Cristo o sea que ¿qué es decir? no estaba Cristo en la palabra amén y la palabra es Dios así que el pecado fue no fue la manzana no fue el mando no fue la fruta el pecado fue que Dios les dijo pero ellos ignoraron lo que Dios les dijo es decir rechazaron el pacto rechazaron el pacto rechazaron la palabra Dios les dijo si comes mueres pero y los satanás y los engañé ¿qué les dijo? ven que no pasa nada como lo hace hasta ahora no pasa nada tranquilo que no pasa nada Dios les dijo si pecas mueres pero satanás les dijo si pecas no mueres y ahora ¿cuál es el pecado de Aníbal? que escucharon más a el diablo que a su padre celestial escucharon otra voz otra palabra que no era la palabra del pacto y ese fue el pecado de Aníbal realmente su pecado es incredulidad porque no creyeron al dar al pacto no creyeron la palabra y la reacción natural a la incredulidad es la desobediencia es decir la incredulidad se manifiesta en desobediencia como la fe se manifiesta en la obediencia ¿cuántos dicen amén? amén la fe sin obraces muerta la fe sin obediencia es una fe muerta igual en este caso pero primero fue la incredulidad que la desobediencia primero dejaron de creer la voz de Dios y entonces obedecieron la voz de Satanás sin embargo Dios dijo si pecado muere ¿y qué pasó? pecaron y entonces ¿qué ocurrió? murieron vino la separación ya no estaban en comunión con Dios ya no podían ser felices con Dios ahora se hizo un abismo se hizo un abismo de separación entre Dios y el hombre lo hemos dibujado muchas veces para organizar esa fe se hizo un abismo de separación entre Dios y el hombre y aquí entra una realidad espiritual que hemos desconocido al predicar el Evangelio y es que cuando el ser humano que fue creado con Dios para ser feliz con él fue separado de Dios su condición cambió inmediatamente el ser humano vino a vivir vino a ser un hijo del diablo ¿cómo no nos muestra que nos llame el hijo del diablo? pero Juan 8 44 dice más vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo porque los deseos de vuestro padre queréis hacer así que estos no son hijos por creación sino por crianza predicando este mensaje en las calles le habló una morecita y le digo exactamente esto le digo mira la separación y el separado de Dios vivimos un hijo del diablo y le digo no, 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 todos no, 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 no ningún ser humano es hijo del diablo y entonces le dije mira nosotros somos papás hay dos tipos de hijos hijos de de creanzas e hijos por creación y yo le dije tengo un hijo que nació del vientre de mi esposa y es un hijo de creación por creación pero tengo una hija adoptiva de 17 años y yo no la empecé pero yo la he criado y le dije ¿cuál es más hijo? ¿el hijo de creación o el hijo de crianza? déjame con los dos son iguales y le dije exactamente el ser humano son hijos del diablo porque el diablo los ha criado el que no es el que miren que no si no miramos a los que están afuera como hijos del diablo no vamos a ir a salvarlos porque no entendemos la difícil condición en la que Dios está y por supuesto estando en esta condición como hijos del diablo el ser humano ya no puede vivir una vida feliz porque ¿qué pasa con el pez y lo saco de la boca? ¿qué pasa con el árbol y el barbaco de la tierra? ¿qué pasa con el ser humano si lo se paro de Dios? así que no importa cuánto se esfuerce el ser humano va a vivir una vida miserable no importa si le digo al pececito cojo al pececito y le pongo una pececita al lado tranquilo pececito con esta pececita te vas a hacer feliz ¿qué pasa con el pescado? ¿y con la pececita? y si como un billete de 100 dólares y se lo pongo encima al pescado con esto vas a hacer feliz vea porque hoy día se muere ¿y qué pasa si le pongo un espejo ahí al pescado y le digo saca el campeón que hay en ti? pero esto es lo que hace el mundo y a veces lo que hace la iglesia el ser humano piensa que el día que consiga una pareja va a ser feliz el día que tenga dinero va a ser feliz el día que tenga éxito va a ser feliz y si no vuelve a Dios si no vuelve a Dios va a ser una vida miserable no importa cuándo se sucede pero lo peor de esto es que si queda en esa vida miserable su final su destino es el infierno o la muerte entera muy bien aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque en esta condición de los hijos del diablo aprendimos el segundo árbol recuerdan el segundo árbol de los seis estados del no creyente alguien por favor mire sus apuntos para que me den los seis estados o los seis problemas del no creyente hijo del diablo el primero hijo del diablo problema de identidad el primero como lo tiene ustedes pertenencia porque le pertenece al diablo verdad el segundo problemas de nacimiento problemas espirituales problemas físicos problemas físicos problemas después de la muerte y problemas y en esta situación está el ser humano sin Cristo no hay solución su final y su destino es el infierno muy bien ahora vamos con el evangelio para salvar al Señor vea conmigo pero Dios pero Dios amó tanto al hombre que envió un salvado hablamos de un salvado Lucas el Señor envía a su ángel se aparece a María y en el mensaje a María le dice concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús ¿cuál es el nombre de este salvador? Jesús porque Él salvará al mundo de sus pecados ¿qué significa Jesús? salvado Yeshua ¿qué significa? Yahya ¿significa? salvado Él es el salvador amén así que Dios nos envía a un salvador su nombre es Jesús Jesús pide de Dios Jesús es el enviado de Jesús de San Ravallero cuando dicen amén aquí en iglesias 3 cuando apareció el diablo el Señor prometió uno y le aplastaría la cabeza a Satanás Él es Jesús en Él se cumplen todas las profecías la Biblia nos habla de Jesús desde Génesis 3 15 hasta Juan nos habla de Jesús aquí dice amén allí aparece uno tras otro se habla de Jesús se habla acerca de los profetas hablar de Jesús la de Moisés habló de Jesús el tabernáculo hablaba de Jesús ¿el arca de quién hablaba? de Jesús cada uno la historia nos habló de Jesús Isaías se especializó en hablar de Jesús amén Jesús vino al mundo y murió en una cruz fue sepultado pero no sé que no sepultado no creó resucitó al tercer día demostrando ¿quién era? el Cristo ya conmigo el Cristo recuerde recuerde que Evangelio sin Cristo está incompleto si usted solo habla de Jesús solamente está hablando del Salvador pero para entender el resultado de la salvación hay que entender a Cristo cuando dicen amén si no entiende a Cristo no entiende el resultado de la salvación por eso es que la iglesia está débil porque la iglesia se ha quedado hasta la cruz ha venido hasta la cruz y en la cruz se encuentran a Cristo el Salvador el que solucionó los problemas pero si no ven a Cristo no van a ver la resurrección no van a ver los resultados de la cruz entonces recibieron la solución de los problemas pero no disfrutan una vida de libertad de Cristo Jesús ¿alguien dice amén? aprendimos ¿qué significa Cristo? Cristo significa ungir Mesías igual que Cristo Mesías el hebreo el ungido el enviado el griego Cristo el ungido ¿ungido para qué? hemos aprendido por la palabra que por la palabra se ungían tres tipos de personas la Biblia nos muestra que había se ungían tres tipos de personas para tres tipos de oficios y se ungían para esos tres tipos de oficios para poder temporalmente solucionar este problema y que los escogidos de Dios pudieran relacionarse con Él a través de un facto la nación de Israel nos habla de los reyes Jesucristo vino como verdadero rey vino como verdadero rey ¿qué hacían los reyes en el Antiguo Testamento? los reyes debían defender debían levantar la nación y defender la nación de sus enemigos los israelitas estaban esperando un rey que los restaurara como nación y los defendiera los romanos pero lo que ellos no sabían era que el que venía no venía a solucionar los problemas temporales sino los problemas fundamentales ¿alguien dice amén? amén esto que estamos hablando ahora es el entendimiento del evangelio que es el tema que estamos estudiando el verdadero rey ¿qué vino a ser el verdadero rey? ¿a qué vino? a destruir las obras en el diablo ¿alguien habló señor por eso? entender que Cristo es el verdadero rey es poder tener el evangelio completo verdadero rey para destruir las obras del diablo Jesús vino murió y resucitó demostrando al general Cristo el verdadero sacerdote segundo oficio ¿qué hacen los sacerdotes? se acercaban muy bien intercedían por el pueblo delante de Dios a través del sistema de sacrificios presentaban la sangre de los animales se presentaban muerte como sacrificio temporal por los pecados del pueblo pero fracasaron no quiero solucionarlo porque era necesario que iría a Cristo una vez y para siempre como lo vimos ayer en Hebreos ¿para qué? para liberar y para perdonar vean conmigo todos los pecados todos los pecados todos los pecados así que es el verdadero de los sacerdotes que vino a liberar y a perdonar todos los pecados segundo problema solucionado ¿cuándo se lo va a enseñar? amén y Jesús vino ungido como el Cristo número 3 como verdadero profeta ¿qué hacían los profetas? anunciaban el camino eso anunciaban el camino especialmente fueron enviados en el tiempo de los reyes que se apartaban del Señor abandonaban el sacerdocio abandonaban el templo y abandonaban la ley y venían al profeta a devolverles al camino hasta que definitivamente iban a decir no más me han dotado ustedes irán a cautividad pero a través del profeta pero volverán de la continuidad alaban al Señor y no se quedarán cautivos toda su vida sino que un día vendrá un Mesías un Salvador el Cristo alaban al Señor aquí estaban los profetas que hicieron la verdadera el profeta encontramos en Isaías capítulo 4 nos habla de el silencio en estirar de verdadero conocimiento verdadera sabiduría lo dice la palabra del Señor me gusta mucho uno de los pasajes que dice que hasta los calzoncillos de la secuestidad de justicia hasta su ropa interior amén Él es el verdadero profeta que vino a restaurar el camino y terminar una vez para siempre con la separación y cerramos aquí amén esa es la obra de Dios esa es la obra de Cristo ya vino Cristo significa que los problemas del diablo del pecado y de la separación ya fueron solucionados ¿qué es lo que el ser humano tiene que hacer? esto es lo que Dios hace esto es el margen ¿qué es lo que el ser humano tiene que hacer? lo que dejaron de hacer a Daniel ¿por qué Daniel va a salir del pacto? por su incredulidad ¿cómo volvemos al pacto? la religión como lo aprendimos el día de hoy en otra de nuestras enseñanzas ha contradecido el evangelio porque la buena noticia es que Dios lo hace para ti que la salvación es un regalo es una gracia amén ¿qué es gracia? gracias a Dios fíjate el pago del precio que el murió en la cruz la religión te dice tú tienes que pagar el precio ¿cuántos hemos dicho del único? hermano no crea que esto es tan fácil no crea que ese día Cristo es tan fácil tienes que pagar el precio y la iglesia se emociona y la iglesia aplaude pero un cristiano que paga el precio contradice el evangelio porque Cristo pago el precio amén amén la palabra es clara dice que si lo que yo me gano me lo gano por precio no es gracia es salario y no es por obras para que ninguno se grie sino por gracia por fe para que sea por gracia alaban al señor amén aplausos al señor hermanos capítulo 10 hermanos capítulo 10 nos habla de esto y nos dice como el pueblo de Israel y especialmente los judíos que ya se han convertido no podían entender esto como no lo pueden entender lo que ahí decía me voy a tomar el atrevimiento de leer sobre este pasado solo voy a leer este pasado para que notemos porque notemos la emoción que ha fluido en este entrenamiento acerca de la religiosidad iba a volver a la reina valera pero ya decidí dejar esa religiosidad no sorprendan tranquilo 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 voy a leer una traducción viviente y solamente lo voy a leer una traducción viviente porque quiero enviar un mensaje a los pastores quiero animarles hermano a que no se apegue a la reina valera porque la reina valera no la entienden los niños y los jóvenes de esta generación está escrita en un lenguaje antiguo que dice vosotros ibas y venías y te confundías usted pone un poco de leer la reina valera y se enreda no la puede leer porque no lee nada en ese lenguaje lo que pasa es que es más trabajo para nosotros porque debemos volver a leer la biblia y entenderla romanos capítulo 10 versículo 5 no a traducción viviente esta es una biblia bonita venga valera solamente un consejo para que cuando al menos le enseñan los jóvenes pero bien voy a leer si yo voy a ver otra vez como si nunca la hubiera escuchado pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios pero el modo de la fe para ser juntos justos ante Dios dice no digas en tu corazón quien subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra ni tampoco digas quien es el lugar de los muertos para hacer volver a Cristo de nuevo a la vida no en realidad dice el mensaje está muy cerca vea conmigo el mensaje está muy cerca está en tus labios y en tu corazón no está fácil ya conmigo en mis labios en mi corazón y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe así que si usted quiere ser un predicador tan bueno como el apóstol Pablo predique esto que si declaras abiertamente que Jesús es el Señor que Jesús es el Cristo y crees en tu corazón que Dios lo levanta todos los muertos será salvo vale otra vez este es el mensaje está fácil si declaras abiertamente que Jesús es el Señor con tu boca y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos será salvo que es lo que tiene que hacer la gente para hacer salvo pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo como nos dicen las escrituras todo el que confíe en Él jamás será avergonzado pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo hayan la verdad de Dios eso es evangelio 4 2 todo esto lo hizo Cristo que el evangelio está dado lo único que usted y yo tenemos que hacer es recibir a Cristo en nuestro corazón ¿cómo se hace eso? a través de una sencilla oración de aceptación ¿a través de una sencilla oración de qué? de aceptación ¿cuántos aquí reconocen que necesitamos hacer esta oración? bueno me quisiera hacer la pregunta ayer la hicimos ¿quién encontró que algo pasó ayer en su vida? alguien no tenga pena hermanos no eso da pena llegar al punto de decir hermanos quiero confesarles que fui a un seminario esta semana y recibí a Cristo como mi salvador nos da pena que nos saquen de la iglesia por eso ¿cierto? no ahora el pastor fue por allá de unos coreanos y llegó diciendo que nunca había nacido de la boca no tranquilo no tiene que nacer de nuevo y al menos conviertas en un discípulo del Señor de la iglesia uno de los buenos de los que oyen la voz de Cristo no la traje y rezan de los que podemos decir sin temor algunos perdonen algunos tienen temor de predicar esto en la iglesia ¿qué tal si le decimos a la gente que lo único que tienen que hacer para ser sabros es creer con el corazón y confesar con la boca que Jesús es el Señor ¿qué tal si les decimos solo eso ¿qué tal? ya conmigo oración de aceptación ¿ustedes saben cuándo los que dicen más a los que le recibieron a los que creen en su nombre le dijeron que estarán a los hijos y los hijos de Dios aquí hacemos una oración de aceptación es un regalo el evangelio es un regalo lo dijo la pastora Pati lo que recibimos en el origen ¿qué fue? un regalo ser creados por Dios para ser felices por ejemplo fue un regalo su imagen su bendición y su pacto fue un regalo ¿cuándo dicen amén? el diablo lo robó a través del engaño y la mentira y nos hizo vivir una vida infeliz nos hizo cargar esos seis estados pero para eso vino Cristo para restaurarnos ¿cuándo dicen amén? vino y recuperó el estado original y nos lo pudo quedar y dice otra vez crean ¿cuándo dicen amén? crean en los crean en tu palabra y cuando alguien escucha esta palabra y se molesta es porque no quiere disfrutar del pacto pero cuando tú le predicas a alguien y lo llevas acá tenemos una gran victoria ¿qué tal se repite conmigo esta oración hasta que la podamos aprender diga conmigo Dios soy un pecador confieso que nunca puedo ser santo sin Cristo entonces acepto a Jesucristo en mi corazón que vino como profeta para abrir el camino y encontrarme con Dios como rey para librarme de la mano de Satanás que me engañó y me estrenzó y como sacerdote resolvió todos los problemas del dejado ahora soy un hijo de Dios creo en la herencia el reino de Dios el foro el nombre de Jesucristo amén y amén y amén gloria a Dios yo me imagino que usted como yo nunca había recibido a Cristo como rey como profeta y como sacerdote amén ni siquiera sabía que existía como dijeron los de ellos ni siquiera sabía acerca de estar oficio de Cristo amén pero el día que usted recibe esto algo cambia definitivamente en su vida y es que usted ya no es un hijo del diablo ahora se convierte en un hijo de Dios gloria a Dios gloria a Dios esta es la base de toda su identidad amén ya no va a vivir una vida miserable a partir del día que usted hace esta oración usted puede vivir una vida feliz alguien lo cree conmigo también amén y usted ya no va a ir al infierno ahora su destino es eternamente feliz con él cuando dice amén amén ¿para dónde vamos para él? para el cielo cuando se la van a nuestro destino al cielo y luego al cielo luego descenderemos con él del cielo al cielo nuevo y a la tierra nueva gracias a la paz que buena oportunidad este es el mensaje de la noche amén gloria a Dios ¿alguien se alegra de verdad por recibir este mensaje? amén yo estoy muy contento estoy muy feliz pero necesito que usted aprenda este mensaje amén porque es la única manera que usted lo pueda compartir así como lo vieron ustedes hermanos es una manera como compartimos el mensaje de llevándole de afuera este es el resumen de todo este entrenamiento quiero contarles que ustedes han sido privilegiados normalmente el entrenamiento solo se trata de este mensaje pero ustedes han recibido unas clases a través del pastor y de la pastora papi muy especiales por eso creo que ellos tienen algo muy especial en Ecuador el día lunes y martes compartimos este entrenamiento y no tuvo el entrenamiento largo el pastor papi me da antes estos dos días miércoles y jueves ha tenido una riqueza impresionante en relación a los primeros días este es el plan de Dios así que voy a compartir con ustedes si hay un marcador ¿cómo compartir este mismo mensaje solo en 5 minutos? yo me he tomado más de 20 minutos porque repasé lo que vimos ayer y lo que estuvimos observando ah me faltó aquí solo un detalle un pequeño paréntesis es en esta vida feliz donde se disfruta de las tercera de las 7 de las 7 bendiciones a ver ayúdenme quien las recuerda ahí los que quieren su apuntes no de las 7 bendiciones la bendición de la pertenencia amén porque ahora ya no somos del diablo somos de de Dios la bendición de la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones la guía del Espíritu Santo la bendición de la respuesta a la oración la bendición de la autoridad espiritual no la autoridad sobre Satanás la bendición de la ayuda de los ángeles la bendición de la ciudadanía del cielo y la bendición de la conquista la bendición de la evangelización mundial quien quien no vive feliz así quien no vive feliz así por esas bendiciones quien no vive con el pastor ese poder amén este es el evangelio reflexión hermano la iglesia sabe más de esto que de esto la iglesia a veces la tenemos para cómo vivir sufriendo esto y no para vivir disfrutando de esto por eso la iglesia es una iglesia más miserable que infeliz porque el diablo la ha estado engañando para que sea parte del plan y del propósito de Dios amén alguien dice amén van a hacerlo conmigo tienen solo una oportunidad si alguno de ustedes aprende el mensaje en 5 minutos entonces yo habré hecho bien mi tarea amén el día de mañana vamos a ir a las 4 de la tarde al malecón que vamos a encontrarnos en el monumento de San Martín ahí a las 4 de la tarde estamos invitando a los jóvenes si usted quiere respiro